Horóscopo de Géminis para hoy, jueves, 26 de septiembre de 2024. A medida que vayas superando las crisis por las que atraviesas, conseguirás volver poco a poco a la normalidad. Lo importante ahora es no decaer. En el ámbito profesional tienes que buscar nuevas referencias, te estás quedando atrás en la pelea con la competencia. Reaparecen ahora asuntos del pasado. Tienes que poner el acento en mejorar los aspectos más vulnerables de tu personalidad cuanto antes, como la tendencia a huir de los problemas inesperados. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.